La natación continúa, como ustedes saben, es el deporte más completo, más sano y más recomendado de los que existen. Consiste, como todos saben, en desplazarse sobre el agua sin que ésta toque el suelo. Entonces, estos nenitos que estuvieron practicando tanto, nos van a hacer viajar a Polinesia, donde el surf es un deporte que está de última, aporta la cantidad de olas altas que hay. Y estos enanitos que están acá, están preparadísimos para comenzar con el numerito, me parece. ¿Le vamos a preguntar a la señorita María? ¿Podemos empezar? Bueno, entonces, todos, sin atención, Sara Roja, un aplauso pero gigante para los más chiquititos del jardín. Saladón, a ver, chugging. María Biden, chugging. Sí, en el surmodecrito de la cuna, cuando el elbubo está bien, si te lo miras, si te metas en el tránsito, el sol está bien, si te metas en mi álbeca, si te metas en mi álbeca. Si te metas en mi álbeca. ¿Eso te metas en mi álbeca? Si te metas en mi álbeca, si te metas en mi álbeca. ¿De acuerdo? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!